¿Quieres salir a jugar, mi chiquito? ¿Va a venir Luis, mi amor? ¿Quieres ver a Luis? ¿Sí? ¿Sí, mi chiquito? Tráeme tu vaca. Vamos a jugar con la vaca. Mándale, mi cielo. Trámela. Trámela, papacito. Ven. Ven, trámela, chiquito. Trámela, vaquita. Ándale. No esté ese dormilón. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, mi cielo? Ven acá. No, mi chiquito. Ven, te doy un huesito. Ven, mi pequeño. Te doy un huesito. Ven, mi chiquito. ¿Quieres un premio? Ven, aquí lo tengo. Aquí tengo el premio. Ven, corazón. Ven, corazón. Aquí tengo el premio. Uy, mi chiquito. ¿Qué tiene mi bebé? Ven, ten. Te voy a dar. Ven aquí. Te lo doy. Ven. Mira lo que tengo acá el premio. Ven. Tómalo. Tómalo, papi. Tómalo, chiquito. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Ven, te lo doy. Ven. ¿Vale? Esperamos. ¿Lo puedes d Sisters? Té. Tómalo. Té. 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 Gracias por ver el video.